Música La parte de las huastecas, sé que me han nacido allá Se murió en la carne en ciega, con traquitos de mención A cigarrillos de onda, perdidos con pedernal Y en el corromo, más agroso de humana Eres a huastecas, esa de lo que cantan El que una de las conoce, merece y se queda allá Más de calidad, no las voy a olvidar Si nací por su creencia, si nací por su cantar Muy buenas noches El ballet colclórico Yacatecutli Trae el programa Amor y Pasión por la Danza En esta ocasión hablaremos sobre lo que es el huapango El huapango, en la época colonial Surge una gran influencia de los bailes españoles Dándose una cultura 100% mestiza De aquí surge este nuevo género musical Denominado huapango o son huasteco El huapango adquirió popularidad en la zona de la huasteca Y la Sierra Madre Oriental En esa zona se bailaba lo que es el veracruzano El tamo olimpeco, el hidalguense, el queretano, el portocino Y el poblano Todos ustedes teniendo el común común en el huapango La palabra huapango procede de la lengua náhuatl Coahuitipango Lo cual significa coahuil, leño o madera Y pan, enel o sobre Y co, es al perro del lugar Lo que podemos definir que es el huapango Es un baile que se ejecuta sobre una tarima El huapango se toca con tres instrumentos Que son la jarana, el violín y la quinta huapanguera A continuación El palet folclórico Yacatecutli Presentará a las seis huastecas Y se hablará acerca de su vestimenta Iniciaremos con nuestros compañeros Antonio y Perla Quienes nos presentarán la huasteca queretana Que bonito en el final Adorna final de amores Adorna final de amores Que bonito en el final Parece a la fecheña Que siempre en sus tradiciones Como árbol de navidad Con sus tantos algodones Hay, 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 hay sin hablar Hay otras soles Que visten la tierra Que el final ya no vales Cuando las nieblas se suben Del bosque se me perdonen Del bosque se me perdonen Cuando las nieblas se suben Se suben y forman una nube Y quedan las inspecciones Al final que se descubren La hermosura de sus flores Ay, 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 que niebla Al fin saludo Ay, 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 anytime A la tierra De la mitad de amores